Chataí, crea, conecta y ama. Chataí, una aplicación social basada en AI y Web 3. Cero, marca el comienzo de una nueva era de interacción social impulsada por inteligencia artificial. ¿Alguna vez te has preguntado acerca de crear 10.000 versiones de ti mismo, socializar con diferentes amigos y hacer amigos de diferentes géneros? ¿Alguna vez has deseado poder tener un romance apasionado con tu ídolo? Quizás la versión del barra diagonal ella creada por tu ídolo te esté esperando. ¿Alguna vez has deseado que hubiera versiones más interesantes de ti mismo experimentando diferentes interacciones sociales en mundos paralelos? Si tiene más aspiraciones sociales pero le falta el tiempo, el coraje o la capacidad para actuar en consecuencia, ven a Chataí para abrir un mundo nuevo. Valor del escenario. ¿Quieres crear 10.000 shows diferentes, socializar con diferentes amigos y hacer amigos con diferentes miembros del sexo opuesto? ¿Le gustaría poder tener una relación apasionada con su ídolo? Quizás el que creó tu ídolo esté esperando que coquetees con él o ella. ¿Quieres tener un yo más interesante en diferentes mundos paralelos? Si tienes más actividades sociales que esperas hacer pero no lo haces. Si tiene el tiempo, el coraje o la capacidad para hacerlo, venga a Chataí para abrir un mundo nuevo. Descripción general del proyecto. Chataí es un producto social basado en tecnología de inteligencia artificial. Los usuarios pueden personalizar la personalidad, la voz y la imagen de la IA y tener conversaciones y charla con ellos. Pueden chatear con IA sobre cualquier tema y también experimentar la IA compartida por otros usuarios. Chataí adopta el lenguaje natural tecnología de procesamiento que puede ayudar a los usuarios a realizar interacciones lingüísticas en tiempo real, incluidos chat, diálogo, traducción y preguntas. Y responder y otras funciones. Chataí también puede aprender y optimizar continuamente su propio rendimiento en función del idioma del usuario y datos de comportamiento, brindando a los usuarios una experiencia social sin precedentes. Los usuarios pueden utilizar algoritmos para generar individuos que sean similares a ellos pero que también tengan personalidades diferentes a través del aprendizaje de los videos, textos e imágenes anteriores de una persona. Una forma más eficiente, divertida y moderna de socializar con más personas al mismo tiempo como amigos, familiares y seres queridos. Chataí puede convertirse en su secretaria personal, proporcionándole varios desafíos en diferentes escenarios en los que trabajas, vives y haces amigos. Además de la función de chat, Chataí también proporciona algunas características interesantes, como generador de chat, generador de historias, etc., permitiendo a los usuarios generar sus propias conversaciones e historias de chat. Chataí también admite varios idiomas y puede proporcionar servicios a usuarios de todo el mundo. Inteligencia artificial social del futuro. Chataí como producto social de IA. Con el desarrollo continuo de la tecnología de inteligencia artificial, los productos sociales de IA podrán proporcionar experiencias sociales más inteligentes, personalizadas, interesantes y útiles. 1. Experiencia personalizada. Los futuros productos sociales de IA podrán proporcionar usuarios con contenido y recomendaciones más precisos y personalizados en función de sus intereses, preferencias y comportamientos. Esto se logrará a través de una variedad de tecnologías, incluido el aprendizaje automático, natural procesamiento de lenguaje, reconocimiento de imágenes, etc. 2. Procesamiento de lenguaje natural. Los productos sociales de IA del futuro podrán procesar el lenguaje natural de manera más eficiente y brindar a los usuarios una experiencia interactiva más fluida y natural. Esto se logrará a través de una variedad de tecnologías, incluido el procesamiento de lenguaje natural, traducción automática, reconocimiento de voz, etc. 3. Realidad virtual y realidad aumentada. Los futuros productos sociales de IA serán capaces de utilizar tecnologías de realidad virtual y realidad aumentada para proporcionar usuarios una experiencia social más vívida y realista. Esto será logrado a través de diversas tecnologías, incluida la informática visión artificial, motores de realidad virtual, motores de realidad aumentada, etc. 4. Interacción inteligente. Los futuros productos sociales de IA podrán hacer más comprender de forma inteligente el comportamiento de interacción del usuario, proporcionándoles una experiencia de interacción más receptiva y natural. Esto se logrará a través de una variedad de tecnologías, incluido el procesamiento de lenguaje natural, visión por computadora, diseño de interacción, etc. En general, los futuros productos sociales de IA podrán proporcionar una experiencia social más inteligente, personalizada, interesante y útil. 3. Permitiendo a los usuarios comunicarse y comunicarse con otros de manera más fácil y feliz. 4. Funciones. Chata IA proporciona múltiples funciones potentes que permiten a los usuarios vivir experiencias sociales interesantes. Utiliza procesamiento de lenguaje natural. 5. Tecnología para comprender el lenguaje y el comportamiento de los usuarios y proporcionarles servicios sociales eficientes, inteligentes e interesantes. Charlor Chata IA proporciona una función de interacción lingüística en tiempo real, donde los usuarios puedes chatear con Chata IA y tener conversaciones con robots o virtuales. Asistentes. Chata IA es capaz de comprender el idioma de los usuarios y proporcionar respuestas o sugerencias correspondientes en función de sus necesidades. Diálogo Chata IA admite múltiples rondas de conversación, donde los usuarios pueden participar en largas conversaciones y entablar una comunicación profunda con robots o asistentes virtuales. Chata IA puede entender el usuario intención y proporcionar las respuestas o sugerencias correspondientes basadas en el contenido de la conversación. Traducer Chata AA admite funciones de traducción en múltiples idiomas, lo que permite usuarios traducir un idioma a otro y comunicarse con usuarios de todo el mundo. Chata IA adopta la traducción automática, tecnología que puede traducir un idioma a otro, proporcionando usuarios con una cómoda experiencia de comunicación. Preguntas y respuestas Chata IA admite la función de respuesta a preguntas, donde los usuarios pueden preguntar preguntas y comunicarse con robots o asistentes virtuales. Chata IA es capaz de comprender las preguntas de los usuarios y proporcionar las respuestas correspondientes o sugerencias basadas en las preguntas. Generador de charlas Chata IA proporciona una función de generación de chat donde los usuarios pueden generar conversaciones de chat con ellos mismos o participar en interesantes chats con los demás. Chata IA puede generar el chat correspondiente a conversaciones basadas en temas de entrada del usuario o palabras clave, proporcionando a los usuarios con una interesante experiencia de chat. Generador de historias Chata IA proporciona una función de generación de historias donde los usuarios pueden generar sus propias historias. Chata IA puede generar historias correspondientes basadas en temas de entrada del usuario o palabras clave, proporcionando a los usuarios una interesante experiencia de la historia. En comparación con las redes sociales tradicionales, Chata IA tiene las siguientes ventajas. Eficiente, Chata IA adopta la tecnología de procesamiento del lenguaje natural, que permite la interacción del lenguaje en tiempo real y proporciona a los usuarios servicios sociales eficientes. En comparación con las redes sociales tradicionales que requieren escribir o comunicarse por voz, Chata IA puede responder a las necesidades de los usuarios. Necesita más rápido y proporcionar a los usuarios servicios sociales más rápidos. Inteligencia, Chata IA es un producto social inteligente que utiliza tecnología de inteligencia artificial para aprender y optimizar continuamente su propio rendimiento, mejorando la experiencia del usuario. En comparación con las redes sociales tradicionales, Chata IA puede comprender mejor las intenciones de los usuarios y necesidades basadas en su idioma y datos de comportamiento, y proporcionar a los usuarios servicios sociales más inteligentes. Interesante, Chata IA proporciona varias funciones interesantes, como generadores de chat, generadores de historias, etc., donde los usuarios pueden generar sus propias conversaciones de chat e historias. En comparación con las redes sociales tradicionales, Chata IA puede ofrecer a los usuarios información más interesante y servicios sociales personalizados, facilitándoles la comunicación e interacción con los demás. Cobertura global, Chata IA admite varios idiomas y puede brindar servicios a usuarios de todo el mundo. En comparación con las redes sociales tradicionales que solo se puede utilizar en regiones o países específicos, Chata IA puede proporcionar servicios sociales convenientes para usuarios globales, lo que facilita que se comuniquen e interactúen con los demás. Ruta de usuario 1. Regístrate en tu teléfono para recibir IA libre. 2. La IA conduce profundamente aprendiendo cada 24 horas. 3. Obtención de chat token a través de aprendiendo. 4. Obtener mayor potencia informática a través de compartir o socializar para aprendizaje y obtención de algoritmos de IA. Más tokens de chat. 5. Después de que la transacción del chat sea abierto, el token de chat es directamente vendido por dinero en efectivo. 6. Oldear chats para obtener dividendos de ganancias de Chata IA. 7. Oldear chats para socializar, recompensar y comunicarse con otros. Hoja de ruta. 1. Chata IA tiene un total de 1. 200 millones de piezas, todos obtenidos de la minería comunitaria. 2. Lanzamiento de billetera, blockchain chat a potencia informática aprendizaje natural red lanzada en julio de 2023. 3. Habilite la potencia informática de la IA, lanzamiento chat potencia informática de aprendizaje profundo fase 1. 0, por un total de 600 millones de chat. Piezas excavadas. 4. Minería de hasta 300 millones de piezas, lanzando la función de chat en la billetera. 5. La minería alcanzó los 600 millones de piezas, abriendo transacción de chat. 6. Inicie la red Chata IA e inicie recompra y dividendo de Chata I distribución. Poder informático de inteligencia. EA estrecha, empuje de 0 a 4 personas, potencia computacional 0. 6A barra diagonal H. Inteligencia general artificial, AGI, empuje de 4 a 9 personas, computacional potencia 1. 2A barra diagonal H. Superinteligencia, empuje de 10 a 20 personas, potencia computacional 1. 8A barra diagonal H. Inteligencia general superartificial, SAGI, empujando a 21 más personas, potencia informática 2. 4A barra diagonal H. Por cada persona empujada, la potencia de cálculo aumenta en 0, 018A barra diagonal H. Nodo de potencia informática. Nodo inteligente, empuje de 10 a 30 personas o más, aumente en 0. 02A barra diagonal H por persona dentro del nivel 3. Nodo inteligente fuerte, empuje de 31 a 120 personas o más, aumente en 0. 02A barra diagonal H por persona dentro del nivel 4. Nodo superinteligente, empuje a 121 más personas, aumente en 0. 02A barra diagonal H por persona dentro del nivel 5. Marco técnico de chatáis. Componente de procesamiento de lenguaje natural, NLP. El componente NLP es uno de los componentes centrales de chat AI, que se utiliza para procesar y comprender el texto ingresado en lenguaje natural por los usuarios. Chat AI utiliza tecnología de aprendizaje profundo y algoritmo NLP, que puede realizar análisis semántico y reconocimiento de entidades nombradas en la entrada del usuario, y generar respuestas correspondientes basadas en la entrada del usuario. Componente de gestión del diálogo. El componente de gestión del diálogo es responsable de gestionar el proceso de diálogo y estado del diálogo, incluido el inicio, la interrupción, el final y otras operaciones del diálogo. Chat AI utiliza máquinas y basadas en reglas. Métodos de aprendizaje para la gestión del diálogo, que pueden generar respuestas correspondientes basadas en el historial y el estado del diálogo. Componente de generación de diálogo. El componente de generación de diálogo es responsable de generar respuestas de diálogo, incluido texto, voz y otras formas. Chat AI utiliza métodos de aprendizaje automático y aprendizaje profundo para la generación de diálogos, que pueden generar respuestas correspondientes basadas en el historial y el estado del diálogo. Componente de síntesis de voz. El componente de síntesis de voz se utiliza para convertir texto en salida de voz. Chat AI usa máquina métodos de aprendizaje y aprendizaje profundo para la síntesis de voz, que pueden generar la salida de voz correspondiente en función del texto de entrada. Componente de actualización y capacitación del modelo. El componente de actualización y capacitación del modelo se utiliza para actualizar y optimizar el modelo de Chat AI para mejorar su desempeño y desempeño. Chat AI utiliza los métodos de aprendizaje profundo y aprendizaje por refuerzo para entrenar y actualice el modelo y puede optimizarlo de acuerdo con los comentarios de los usuarios y los datos. Características del producto de Chat AI. 1. Las amplias reservas de conocimientos y la redacción y frase romántica. La creación de IA hará que los ojos de los usuarios brillen y la forma del diálogo también mejora su sensación de inmersión y crea un rico espacio para imaginación. En comparación con la socialización tradicional, Chat AI tiene más riqueza emociones y es más adecuado para el entretenimiento y el ocio. 2. Puede entablar conversaciones con un alto grado de libertad, recibir información emocional. Retroalimentación y tener la sensación de estar conversando con personas reales. Por lo tanto, los usuarios tienen una mayor sensación de inmersión en el juego de roles y están más dispuestos a acercarse a la IA. 3. Comentarios desconocidos, sorprendentes, hacer diferentes IA para la misma pregunta recibirá diferentes respuestas y estas respuestas no están preestablecidas por el usuario, lo que creará una sensación de sorpresa y deseo de exploración para el usuario. 4. La personalidad de la IA es inesperadamente distinta. El comportamiento y la personalidad de la IA que ha sido fuertemente entrenada por los usuarios está muy en línea con el configuración de personajes. 5. Además del diálogo, los usuarios pueden entrenar la IA para generar acciones, haciendo charlando rico e imaginativo. 6. La configuración de los personajes se puede jugar libremente con altos grados de libertad.